Aunque hay un caso en el país. Así es, hay un caso en el país de viruela del mono. Está todavía por confirmarse y hacerse el diagnóstico preciso de que en verdad sea la viruela del mono. Y nada, aquí en nuestra provincia de la Vega estamos también en espera que llegue. Estamos preparados, nuestros epidemiólogos y nuestros dermatólogos están vigilando y están observando todas las patologías que puedan ser el diagnóstico diferencial contra esta enfermedad para inmediatamente entonces nosotros tomar cartas en el asunto. ¿Sería letal o nocivo este tipo de viruela? La viruela del mono causa bústula, causa nacido, causa erupciones en la piel. O sea que es una enfermedad sobre todo dermatológica, no es peligrosa para causar la muerte, pero a quienes salen pues se ve su piel, se le ve infectada, entonces eso hace daño a la vista, ¿verdad? Y por eso es la primera preocupación que todos tenemos. ¿Qué está haciendo Salud Pública para prevenir este tipo de... Salud Pública en ese sentido no puede hacer nada, es usted personalmente que tiene que cuidarse, usted tiene que asearse bien, bañarse bien, andar siempre protegido, evitar estar en sitios donde haya un posible caso de viruela del mono, y en fin, es uno mismo que tiene que tratar de curarse y de sanarse y de prevenir la enfermedad. Salud Pública en ese sentido no puede hacer nada.